Música Diego, ¿qué haces? Josefina, ¿cómo te va? Bien, te estaba buscando, ¿estás concentrado? ¿Qué estás escuchando? Sí, estoy escuchando Led Zeppelin, por supuesto, me encanta. Sí, estás siempre escuchando lo mismo, en realidad no se indica para qué te pregunto, porque sé que vas a estar escuchando Led Zeppelin. Bueno, pero ¿qué otra cosa querés que escuches? Para eso te buscaba. Acá en las salas de las Américas están ensayando. Sí. Es un grupo de música electrónica de la universidad. ¿DJs? No son DJs, es otra parte de la música electrónica. Ellos hacen investigación sobre música y está Gonzalo Guifarella que nos va a explicar un poquito qué es lo que hacen. Bueno, puede ser interesante. Vale, entremos que están ensayando y bueno, después hablamos con él. Vamos. Hay muchas músicas electrónicas. La que inicia y toma el nombre de música electrónica originalmente es fina de los 40, principios de los 50, en los laboratorios de la radio WDR, la VDR3 en Alemania, en Colonia. Luego hay todo un movimiento internacional muchísimo más reciente que toma el nombre, la denominación de música electrónica y que está mucho más ligado al pop y a la música de las fiestas, de las grandes raves, de los boliches. Pero son dos momentos muy distintos, aunque muchos de estos músicos electrónicos del pop ven su origen en aquellos músicos. Todos los sonidos son sonidos posibles. Música 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 Música